Hace días se había hablado sobre la salud de doña Silvia Pinal. De hecho, su hija Alejandra Guzmán había compartido en una entrevista que la había tenido que llevar a un hospital donde ya tenía algunos días y comentó que esto era producto de unos medicamentos que le habían dado a la actriz y esto ocasionó que tuviera inconvenientes con su tensión. Pero ya compartieron el verdadero estado de salud que presenta Silvia Pinal. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Hub. Como dije la primera vez que Silvia fue llevada al hospital, había compartido que se debía a su tensión por los medicamentos, pero al parecer le dieron otro diagnóstico. Si bien sus hijos también comentaron que su mamá se encontraba muy bien, pero resulta que hablaron con una persona muy allegada a la familia y compartió cuál era la realidad de la salud de Silvia. Y al parecer es algo muy delicado que tiene que ver con su corazón y aunque ya la hayan dado de alta, esto sí es de mucho cuidado, pues su corazón estaba latiendo muy poquito y como ya hemos venido escuchando, sí tuvo inconvenientes con su tensión. Por eso no se estaba sintiendo muy bien, que de hecho esta persona comenta que ni sus medicamentos la pudieron ayudar. Debido a esto, la llevaron al hospital, donde le estuvieron realizando algunos exámenes y encontraron algunas cositas, por ese motivo no la dieron de alta al día siguiente y al mismo tiempo le diagnosticaron lo del corazón. El corazón de Silvia estaba latiendo muy poco y además no estaba bombardeando la suficiente plasma hacia su cuerpo y esto sí que es muy malo, pues en cualquier momento su corazón podría dejar de latir. Según los médicos esto es algo debido a la edad y que todo estaba relacionado con el envejecimiento, pues al parecer su corazón está muy cansado. Debido a todo esto, Silvia tuvo que quedarse una semana más en el hospital para evitar cualquier cosa y por supuesto estar pendiente de su salud y cuando salió de allí, ella se encontraba estable, pero deben seguirla chequeando para estar al tanto de su corazón. Por este motivo a Silvia la mandaron a estar en reposo y súper tranquila, pero comentan que eso lo ven muy difícil debido a tanto escándalo que hay en la familia. Esta persona que tuvo la entrevista asegura que ella está muy triste debido pues a la polémica que conocemos con Frida Sofía y Enrique Guzmán. Lo bueno es que ella se encuentra en su casa descansando y ojalá no pase a mayores y que sus hijos puedan cuidar muy bien de la actriz. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Y síguenos por supuesto en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo vídeo.